Buenas tardes gente querida, me prestó el hambre y la necesidad y me metí a tocar la tuba y hice un grupo me quería hacer la hipo, pues no me cansó tampoco porque el COVID me carga todo pendejo y baboso y se llama el grupo Liguerita Badiraguato y aquí estamos para el millón y cuando lo ocupen busquen al paloca de Liguerita Badiraguato y aquí andamos al millón y así se toca la tuba